hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer un pcb en keycat utilizando el autoroute lo primero que hacemos es abrir keycat y aquí en esto en este espacio le damos clic aquí donde dice administrador de contenido y plugins y contenidos esperamos aquí ahora y una vez acá vamos aquí a buscar autoroute aquí nos busca uno que se llama freerouting es el más usado en keycat le damos clic en instalar luego le damos clic acá donde dice aplicar cambios pendientes esperamos a que lo baje y que termine de llenar la barrita de acá abajo y luego le vamos a cerrar cerramos también esto y ahora lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto para eso tengo archivo nuevo proyecto y aquí busco una carpeta donde pueda guardarla y ahí le coloco un nombre a el proyecto luego le doy clic en guardar como ven nos crea dos archivos uno que dice keycat ssh el de ssh el de ssh es el diagrama y el otro el pc pues es de la placa de circuito impreso voy a abrir primero el ssh y aquí lo que voy a hacer es crear el diagrama primero agrego los componentes para lo cual acá en la derecha le doy clic donde dice agregar un símbolo espero que termine de cargar todas las librerías aquí pareciera que ya las hubiera cargado pero no como ven acá está cargando los los footprints símbolos así que pues lo que hago es buscar aquí los que yo necesito por ejemplo el 2n 3904 y para seleccionar le doy doble clic o si no le doy clic en ok lo selecciono y le doy clic en ok así que le voy a dar un clic y luego ok y como ven aquí nos aparece en la punta del mouse el símbolo para ponerlo le doy clic donde lo quiero poner y ahora como ven nos aparece para poner más de los mismos símbolos pero como no quiero poner más quiero quitar ese símbolo presiono la tecla escape escape listo y ahora voy a poner todos los demás símbolos que necesito puse todos los símbolos ahora para que no me sigan apareciendo los símbolos al darle clic de esta forma lo que voy a hacer es presionar la tecla escape listo ahora para voltear estos símbolos que necesito voltear les doy clic derecho y luego le doy clic en rotar en las manecillas del reloj para mover algún símbolo lo que hago es darle clic y arrastrarlo manteniendo el clic presionado ahora para unir los componentes le doy clic en una de las patas de los componentes y con esto me despliega el cable luego le doy clic en la otra pata del otro componente y ahí los une para borrarla la selecciono con clic izquierdo y presiono suprimir o si no le doy clic derecho y le coloco borrar lo mismo para borrar una de estas le doy clic derecho y le doy borrar bueno después de hacer esta esto lo que voy a hacer es agregar a cada uno de los elementos a cada uno de los componentes le voy a asignar un componente en la placa para lo cual le doy doble clic y aquí en donde dice footprint le doy clic y aquí aquí al lado donde están estas rayitas le doy clic y luego busco la que le quiero asignar en este caso es una resistencia entonces voy a buscar acá donde dice resistor que son las trujos las sms son las de contacto y acá busco una resistencia que yo le quiera poner le doy doble clic y luego le doy clic en ok otra cosa que también hay que hacer es seleccionarle un valor para lo cual le damos doble clic y le damos clic acá donde dice valor y ahí colocamos el valor que queremos ponerle en este caso 120k entonces a los elementos que hay que asignarles un valor se los asigno por ejemplo a estas dos resistencias y al condensador y además les coloco una huellita un componente en la pc y listo ya tengo todo mi diagrama completo ya uní todos los componentes ya les asignó un valor y les asigné un una huellita les asigné un componente en el pc ahora le doy clic aquí arriba donde dice abrir pc en el editor de tarjetas inicio y espero a que cargue como ver no sabe este editor pero ahora le doy clic aquí donde dice actualizar pcb con los cambios hechos al esquemático luego le doy actualizar pcb y le doy cerrar y como ven aquí nos aparece en la punta del mouse nuestros componentes para ponerlos doy clic donde los quiero poner bueno ahora para delimitar los límites del del pcb le doy acá clic en donde dice dibujar un rectángulo y aquí donde están las capas vengo a la que dice edge.cuts que dice es una capa grisecita que dice definición de los límites de los perímetros de la tarjeta luego le doy clic en una parte muevo el mouse le doy clic en la otra y con eso nos queda un rectángulo ok luego para quitar la herramienta le doy escape y ahora puedo poner los componentes uno por uno dándoles clic encima y arrastrándolo o si no se pueden colocar aquí donde dice colocar y autoplace footprints y acá seleccionamos una de las dos opciones creo que es la primera y aquí los va colocando automáticamente sin embargo no me gusta por una razón y es que queda muy enredado quedan muy enredadas las redes y al momento de hacer la autorruta pues no es muy bueno así que yo prefiero colocarlas yo mismo listo ya los tengo ubicados en los lugares idóneos ahora para hacer el autorruteado vengo aquí arriba a la derecha y le doy clic en freerouting luego espero a que cargue cancelo cancelo esto cierro esto otro y como quiero que en este caso el circuito sea de una sola capa vengo aquí a settings aquí donde dice autorruter configuraciones autorruter y desactivo la capa encima luego cierro ahora para modificar el tamaño de la pista vengo acá donde dice reglas clases de reglas clases de redes y le doy doble clic en la que quiero modificar y la cambio por el tamaño que quiero en este caso medio milímetro o sea 500 porque eso está en milésimas de milímetro y le doy clic en otro lado para guardarlo luego le doy clic en cerrar para modificar la distancia entre las pistas es en reglas matriz de clariencia matriz de claridad matriz de algo es una matriz que está ahí y luego aquí se cambian los valores y le voy a dar cerrar pero en este caso no lo voy a hacer y luego le doy clic en empezar el autorruter y como ven ahí automáticamente nos ruteo todas las pistas que pudo que en este caso por suerte fueron todas ya que las configuraciones lo permitieron ahora para crear una zona en la que haya como mucho relleno vamos primero a seleccionar la capa en la que lo queremos hacer que es esta bsu y luego le vamos a dar clic acá donde dice agregar una zona llena y le damos clic en un punto dentro de nuestro circuito acá aparecen unas opciones que se pueden mirar pero yo no las voy a mirar luego se le da clic en ok nos aseguramos de que esto que he seleccionado acá la capa que queremos le doy clic en ok y como ven nos aparece una línea desde el punto en el que hicimos clic y con eso vamos a crear un polígono dentro del cual va a estar la zona de relleno una vez que cerramos el polígono ya nos aparece luego le damos clic derecho dentro de la zona vamos a zonas y le damos clic en llenar todas las zonas y listo con eso nos lleno todos los espacios vacíos para verlo en 3D le damos clic acá en ver en vista visor 3D 3D Viewer y ahí nos aparece como nos quedó el bonito circuito ahí está aquí se aprecia bien todos los caminitos todas las paredes y bueno amigos esto ha sido todo en este video si les gustó no olviden darnos un poderoso like y suscribirse a este canal este canal se llama experimentos rafague 2013 nos vemos en un próximo programa hasta pronto en un próximo programa